Hola a todos sean bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos rápidamente con toda la información por el tercer puesto de la copa américa 2021 colombia se enfrentará a perú ambas delegaciones ya se han enfrentado en este certamen en la fase de grupos aquel partido terminó con victoria para la bicolor gracias al tanto de sergio peña y al autogol de jerry mina la selección peruana llega de perder por 1 a 0 ante brasil mientras que colombia viene de caer en penales ante argentina si no te quieres perder de este gran partido aquí el horario confirmado este compromiso está programado para el día viernes 9 de julio a las 7 de la noche hora de perú y colombia y por último y no menos importante el futbolista edgar benítez nuevo refuerzo blanque azul bueno si te ha gustado este vídeo apóyame con un pulgar arriba comenta y suscríbete para más información yo me despido hasta un próximo vídeo de este canal modo deporte y adiós